muy buenos días amigos buenos días a todos ustedes que nuevamente están por acá viéndonos en un vídeo más de nuestro canal hacia el guatemala mar y buenos días buenos días a todos estamos en el hogar de david y de doña eva bueno por primera vez grabamos un vídeo acá dentro de la casa bueno creo que no es ni de david ni de doña eva están acá viviendo temporalmente porque acá tenemos la cama de david pero el tema principal ahora es que david se encuentra bastante preocupado buenos días david buenos días para todos espero que hayan amanecido súper bien me da ahí felices y con salud que es lo principal de un ser humano bueno yo estoy preocupado también porque mi mamá ayer empezó enferma que le dolía su fija verdad y se le empezó a hinchar y yo me asusté verdad que hasta lloraba del dolor y viera que ahorita los dos compagos nos va a tratar que la verdad queremos transmitirles a ustedes este vídeo es no es por nada sino que simplemente muchos preguntan sobre la vida de david y de su mamá y bueno resulta que antes empezó a inflamarse de la la quijada como decía david pero pensamos que iba a ser sólo así y a su juan tierra y era en la tarde la llevamos a la farmacia acá con una señal que es bastante cachera y dijo que eran los nervios lo que lo estaba afectando y preguntaron si david no le había dado ninguna cólera pero no pasó eso entonces no sé quizás fue otro factor verdad y eso hizo que tu mamá esté bastante inflamada de la quijada queremos verla ahí un poquito para cada vez porque la oscuridad eso acá vemos que doña eva está está bastante mala de salud yo sentía 10 dolores y van a la farmacia eso es como un derrame doña eva pienso yo va porque imagina le hormigueaba toda la cara la verdad que uno para enfermarse de un ratito para otro y bueno hay de que a cualquiera le puede pasar le puede tocar entonces david pues se siente bastante preocupada y preocupado y hay razón porque david es el único más grande y luego está la ángela que anda por la escuela y bueno ahora la verdad que nosotros somos los que estamos acá al pendiente aunque le agradezco a Pablo que este me ayudó a dar dinero me llevaron a la farmacia ya con la medicina que Mari me puso anoche ya me siento ya ya va mejor cuando estaba ya tenía más luchado no podía comer si y yo también no había que hacer como dejo uno boquiando ahí buscando que le daba para aliviarse yo sentía como que eran dolores del parque en mi alivio y ahí me causó admiración cuando me llegó la vida y Pablo préstame la moto para que le vamos a llevar a mis mamas que viera que está chillando el dolor no aguanta y bueno entonces miremos que hacemos le dije y así fue como se llevó a la farmacia yo había visto una señora que lloraba verdad recordamos a la broma que ella lloró todo el dolor de si de los nervios y mi pobrecita no me acordaba yo de ella del dolor al duro de tener un dolor de nervios nunca había llorado así porque pues que se me echó y lo peor que hasta la casi en la garganta verdad se le inflamó y me dio calentura pero esperamos en Dios doña Eva que pronto se recupere y la verdad que todo depende de Dios verdad así que nosotros no podemos hacer nada simplemente acudimos a donde podemos pero ten paciencia David no te pongas triste porque tu mamá se va a recuperar primero si ahí voy a ver que le doy para que coma porque no ha comido ah no ha comido también verdad no y ahorita oí las gallinas allá en la cocina están haciendo fiesta y todo botan traste no es que así es cuando la señora del hogar está enferma es triste verdad porque la mujer es la que anda barriendo haciendo comida lavando la ropa pero cuando la mujer está enferma todo está patas arriba la verdad pero hoy si te está tocando a vos David desde ayer ahorita da risa que anoche Mari la Mari vino y que hacía David Mari contaba que estaba cocinando cómo está la cosa cuando yo vine a ver a doña Eva y a ponerle su inyección estaba David David qué estás haciendo León aquí juntando juego para darle comida a Ángela y para nosotros porque ya tenemos hambre pero qué bueno que David verdad que él es el más grande y está aquí pendiente de su mamá verdad porque gracias a Dios lo tiene tiene a su mamá que uno tener a su mamá es lo más lindo que puede tener verdad porque la mamá mi hijito ya comiste eso tu ropita y todo anda viendo que hace uno siempre por sus hijos y le estamos poniendo de esta clase que nos dieron ahí son tres que nos dieron para ponerle pero Dios primero que con esto doña Eva o Dios que haga que le alivie ese dolor y esa hinchazón porque imagínate por eso siempre siempre las recomendaciones que dicen verdad es bueno que se vitaminen los nervios porque los nervios de nuestro cuerpo verdad y por eso dicen que cuando siente hormigueos en las piernas me contaba ella que dice que le inició un hormigueo en la pierna hormigueo hormigueo pero ella no le tomó en cuenta y cuando le fue a agarrar fue que le agarró parte de parte de aquí porque hasta tiecito se le puso aquí la quijada pero fíjate que muchas veces eso pasa cuando alguien se enoja y dice ay me enojé demasiado y empezó y fíjate que ahí me doy cuenta yo también fíjese doña Eva que que yo tuviera la quijada torcida para un lado y retrocedida para el otro lado no tantos tanto que a mí me ha pasado y cuantas cosas que nos han pasado con la Mari pero sabe que hago yo digo mira me resulta la Mari mira que esto y esto con tantas cosas que nos han pasado y le digo yo ahorita lo que recientemente lo de sus gallinas mira que me costó tener mis gallinas en qué sentido va decía yo yo hasta ganas de llorar me dieron de ver el patio va lleno de gallinas y después no me dieron ganas de llorar va que no eran suyas no eran mías pero imagínense la Mari yo pensaba en eso que no eran mías solo mi corazón va aguantó va y le decía yo a la Mari no te preocupes hombre si eso es algo renovable de aquí entre unos dos meses hay otra vez más y así es como la tranquilice y todo pero por eso le digo yo si uno le pusiera en importancia todos los problemas lo que le pasa a uno ya la Mari tuviera la quijada para el lado derecho y yo para el lado izquierdo quizás si la verdad que cuesta todo cuesta no hay nada que no cueste y da cólera pero es la misma nosotros como cristianos lo que nada más nos queda es decirle señor perdona a esos muchachos porque la verdad que no es con uno con que se están metiendo sino es que es contigo y cuando dios castiga el castiga dura menos o sea que cuando dios permite que caiga el castigo sobre esas personas es grande entonces nosotros no agarramos coraje con nadie también simplemente dios tiene el control de todas las cosas pero bueno así es doña eva que si usted no se enojo entonces creo que es problema de que se vitamine el sistema nervioso porque recuerde que hay muchas mujeres que la vienen a ver por un embarazo y si este tan mala van a hacer cola fíjate Mari que lo que más me impresionó que como doña eva ella lava ropa para sobrevivir para mantenerse y todavía antier la vi que iba con un bañón de ropa pasó ahí para el río y ya con la cara hinchada y le digo imagínate Mari que duro es eso verdad no solo enfermo y tener que ir a lavar ropa al río y eso de hacer fuerza en el río con la cara hinchada es lo que le perjudicó más hijate Mari pienso yo pues pues a decir que es así pero ay dios primero va que le vamos a estar poniendo estas inyecciones y esperamos que no nos siga más enferma si no va a haber necesidad de llevarla con el doctor o no se que vamos a hacer con ella pero y yo nos tiene que ayudar bueno entonces estamos acá transmitiéndoles este vídeo la verdad que nunca habíamos hecho esto sobre un vídeo aquí con david pero pienso que es una forma como apoyarlo por si alguien quisiera ayudar a david o a su mamá pues puede hacerlo ahí da tu número david para que te puedan llamar aunque tu teléfono no está muy muy bueno bueno pero aunque sea por mensaje ya era hijo por whatsapp sí la verdad que si ustedes me han llamado y por el teléfono que no mucho sirve no les puedo escuchar verdad por eso pero no se oyen mucho verdad no se oyen lo que dicen y tal vez no oyen lo que digo yo pero si quiere comunicarse conmigo mi número es 53 14 08 84 ok 53 14 08 84 entonces alguien que quiere comunicarse ahí o que quiera llamarle a david y si no le contesta pues primero dios pronto va a tener su teléfono nuevo y ahí sí envía directa con david entonces mari esperamos en dios doña eva que pronto se recupere y si fuera lo contrario pues ya sabe nos avisa y vamos a llevarla en el carrito a un doctor donde sea más conveniente así que nos despedimos amigos ahí estamos david gracias siempre por todo hasta la próxima